Bueno, continuamos aquí con nuestro programa, nada como Grand Friend, el mejor talk show de Guinea Ecuatorial, sin lugar a dudas. Ahora nos hemos ido aquí a ALX. 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 Con Rooney Orstar. Nos vienen a presentar aquí un nuevo sencillo que han publicado, ¿no? El video que han hecho con Eje Creativo. ¿Cómo nace la idea de todo ese video, no? ¿El video? Sí. Después de haber hecho la canción, ¿sabes, no? ¿Y cómo nace la canción? O sea que, pues, tío, una larga historia, la verdad, es que Rooney y yo somos colegas. Y, vamos, que tiene uno una idea, pues se la presenta al otro. Sí. Y, nada, aún sin ideas, pues tengo una base, se la presento y trabajamos en ella, ¿no? Sí. Y, nada, un día de esto voy a verle, le llevo una base que me habían dado. Sí. Sí. Que habían creado a alguien. Uh-huh. Y, nada, voy así y le pido sin trabajar ni nada, pues, improvisé la estrofa, ¿sabes? ¿No? Le metí la estrofa sin ninguna idea, tío. Wow. ¿Vale? Solo le metí la estrofa y él, después de dos semanas o un par de tiempo, voy y me avisa y me dice que tiene el tema. Yo voy flipado porque no sabía que lo que había puesto. Sí. Ya sabía que él era un crack haciendo esto de coros y cantar. Sí. Y, nada, tío, después de eso veo y llego y flipo. ¿Dónde te sale la idea, Rooney? A ver, sabes, cuando se trata de música ya salen muchas canciones cada día. Ajá. Un montón. Sí. Entonces, hacer el pequeño esfuerzo ese de desviarte un poquito más de lo común. Pero siempre, cuando voy a empezar una canción, tiro por ahí. Ajá. ¿Entiendes? Así es como dije. Aparte… Como pega la base dije. Ajá. Tiene que ser algo así. Aparte nos empapamos en el coche, ¿no? Porque pasamos toda la noche escuchando… Escuchando el beat, ya. Sin hacer nada, solo escucharla durante horas y horas. Ajá. Y nada. Después de eso fue cuando… Fue cuando le metí la estrofa y él después se quedó trabajando. Sí. Y el título de la canción, Oh My God, porque no es una canción que… No es un título muy… Muy común. Sí. Como habéis dicho, habéis cantado la canción en plan sin saber, de hecho, lo que queríais hacer. De ahí os habéis inspirado para el título. A ver, yo puedo contestar un poco eso. Sí. A ver, Oh My God, sabes que es una expresión, ¿no? En plan cuando algo te sorprende. Sí. Y si miras el tema un poco es… Es un poco hablando de personas que viven doble vida. Ajá. Al mismo tiempo, ¿sabes? Sí. Es como voy al trabajo y te pones un traje y eres esta persona de aquí a esta ahora. Y después de ahí eres otra. En plan, ¿por qué no lo combinas y dices quién eres? Ah, sí. Básicamente. Es como si te sorprendieras cuando te das cuenta de… Cuánta gente hace eso. Sí. ¿La canción es un sencillo o pertenece a un trabajo que vamos a ver en un futuro? Bueno, la canción entró en el álbum de Rooney. Sí. ¿Te puedo dar más información sobre eso? ¿Cómo se llama el álbum ese? Blanco y Negro. Blanco y Negro, wow. ¿Y ya salió o va a salir en todo? No, no, ya salió. Ya salió. Sí. ¿Cuántas canciones había dentro de ese álbum? A ver, Blanco y Negro, esta vez, si no me equivoco, 16 por ahí. Sí. Porque yo soy muy de poner muchos temas cuando salgo mixta y todo lo que sea. Me acuerdo de la de Son of a Gun o something like that. Sí, tenía muchas canciones. Yeah, Blanco y Negro creo que vieron después de esa. Wow. Blanco y Negro la hice ya aquí. Ajá. Quiero hablar un poco del guión del vídeo. ¿Cómo compusisteis esto, no? ¿Cómo elaborasteis el guión? ¿Fuiste tú o lo hicieron la gente de Eje Creativo? No, la idea fue nuestra. Totalmente nuestra, sí. De hecho, incluso se quedó muy corto el día. Porque mi estrofa solo puso varias escenas que hice con el grupo. No puso de lo que trataba la estrofa. Porque si escuchas la canción, ¿vale? Hay mensaje, ¿vale? Hay muchísimos mensajes acumulados. Es una información típica, vamos. Y se quedó muy corto en el vídeo. Le di un guión amplio y no hizo nada de eso. En la parte de Rooney fue donde se lo trabajó más porque no tenía que moverse ni nada. Así que el trabajo del guión, ¿vale? He visto que en el vídeo salen JHO y JoJo 2504, ¿no? ¿Habéis hecho alguna cosa con esa gente o es gente de vuestro círculo? Bueno, yo creo que las experiencias eran un poco diferentes entre los dos. Porque creo que les conocemos por diferentes formas, ¿entiendes? Pero con JoJo yo me acuerdo, el primer año cuando vine después de estudiar, tuve la oportunidad de ir a un show que hacían Estamos Locos o algo así. Lo hacían porque estaban a PA. Locos por la cultura. Locos por la cultura o algo así, sí. Y entonces hicimos una canción que acabamos de grabar con KB de LMC y Kevin. Sí. Manos manchadas y nos invitaron a actuar ahí. La hicimos directo. Entonces desde ahí es cuando le conocí y más o menos desde ahí tengo un poco de contacto. Pero no hay trabajos todavía. Una pregunta aquí que sigue comiendo, bueno comiendo, que sigue estando en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Sí. ¿El rap de Guinea Ecuatorial está muerto o está vivo? ¿Cuál es vuestra opinión acerca de eso? Alex Wessie primero. Yo creo que el rap guineano estaba agonizando años pasados, ¿vale? Pero ahora se está recuperando. Yo creo que en los próximos años habrá mucho rap aquí. Yo te lo digo por mí sobre todo. Ahí he tenido una pequeña discusión. Bueno, Uni, ¿cuál es tu respuesta acerca de eso? Si el rap está muerto o está vivo. Bueno, yo no creo que esté muerto, ¿no? Sabes que como cualquier canción no solo es crearla. Hay otros factores que cuentan para que tenga impacto, por así decirlo. Para que alguien conozca que existe. ¿Entiendes? Yo creo que estamos en ese proceso. Mira, shows como lo que estáis haciendo ahora mismo ya es una plataforma que hace rato que nadie miraba para lo que es rap. Yo no creo que está muerto. Yo creo que está levantándose. Un poco como lo que ha dicho Alex. Está levantándose. Pero el template... Andomi es el único que piensa que ya está muerto. Vamos a dejarlo ahí. Andomi es el único que piensa que ya está muerto. A ver, a ver, a ver. El temblete le está comiendo mucho, mucho, mucho. Ya no tanto. Comió, ¿eh? Pudo comer, ¿eh? Tiempo atrás, pero... Creo que convivimos con ellos ahora mismo un poco más tranquilos. Sí. Ahora mismo el rap y el temblete están conviviendo. Y muchos raperos están saltando al temblete en lugar de hacer rap y continuar en esa línea. Ese es un debate que otro día vamos a discutir. Estamos aquí por el vídeo. Estamos aquí por el vídeo. Queremos que nos digáis alguna anécdota sobre el vídeo. Algo que vais a... Un ejemplo. Algo que vais a recordar siempre. Desde cuando estabais rodando el vídeo. En el vídeo. Pues... Yo en... En una escena que hago en Buena Esperanza. Como... Había un viejo que había en la plaza ahí donde rodamos. Ajá. Y vamos, no había visto un rodaje nunca. ¿Vale? De hecho, si estás invitada al vídeo, aparezca en el vídeo y le dije que... Que se metan. Que se metan a esto. Pues... La verdad es que lloró el tío. No pusiera por el alcohol que llevaba y se va. Lloró y eso me emocionó mucho. De hecho, lo subió después un colega mío a uno de sus estados. Sí. Diciendo que Alex, gracias a ti, ese viejo, se ha emocionado. Y esto por primera vez en un rodaje, tío. Eso me llegó mucho, tío. ¿Tienes alguna? Bueno, no tan emotiva como la de Alex, pero... Un poco, un poco... La comodidad con la que pude hacer mis escenas. Porque queríamos un poco más, como dice Alex. No fue todo lo que queríamos. Pero para lo que tuvimos, estuvo bien para mí. Porque estaba en casa, estaba en el estudio. Y estaba cómodo, como sabes. No hay otro lugar más cómodo para mí. Entonces, siempre recuerdo la facilidad con la que lo pude hacer ahí. Decís que el vídeo os ha quedado corto. ¿Volveríais a trabajar con Eje Creativo para rodar otro vídeo? Bueno, Alex, ¿quieres ir primero? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué no? A cada persona hay que darle, sabes, una segunda oportunidad otra vez. Quizás él tampoco estaba conectado con nosotros en plan poder quitar la verdad idea o por recursos o por lo que sea. Pero la siguiente vez puede ser mejor. Si aplicamos más también. Voy a trabajar con él entre estos cocos próximamente. Cuando nos nivelen un poco más y estamos por contacto para algo. Hemos estado hablando de un tema un poco importante, ¿no? En Guinea Ecuatorial a la hora de dedicarse a la música. Me gustaría saber, vosotros lleváis muchísimo más tiempo que nadie en este país haciendo música. ¿Cuál creéis que es la principal dificultad a la hora de dedicarse a la música en Guinea Ecuatorial? La principal dificultad a la música en Guinea Ecuatorial. Sí. Pues los medios, ¿vale? Puede tener una respiración, puede poder uno hacerlo, pero los medios... Bueno, últimamente ahora están teniendo un poco más de medios porque hay productoras, pero yo creo que la principal dificultad pues puede ser la capacidad de uno mismo también, ¿eh? Sí. Y cuánto quiere hacerlo también. La mentalidad de uno le lleva donde quiere. Así que yo creo que uno mismo es su propio objetivo. O sea, su propio obstáculo, digo. ¿Y tú, Luni? Pues básicamente, yo creo un poco es por... Bueno, se está construyendo poco a poco, ¿no? Pero es por la falta esa de un sistema, ¿no? Que tenga secuencia de aquí, 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 como sea eso fuera, para que una canción salga. Pero de forma correcta, ¿entiendes? Eso ahí entra lo que él ha dicho, la dificultad, quizás poca seriedad a veces. Tú estás metido hasta 100 y esa persona está a 80 pero planeáis igual. Eso crea desánimos y tal. Pero yo creo que es un poco poner lo que se está haciendo ahora, ampliarlo un poco, llevarlo más fuera. De tal forma que sea más consistente, que sea un sistema que se pueda construir y pueda funcionar. Esa es la dificultad. No hay cadena todavía. Vale. Yo supongo que el video ya está lanzado, ¿no? Sí. En YouTube, en Instagram, por todas partes, ¿no? En relación público-artista, en relación a vuestro público con vosotros. Vale. La expectativa que teníais del impacto que iba a dar vuestro video, ¿no? Y con el impacto que ha tenido. Quiero saber si realmente lo que os esperabais, os esperabais menos, os esperabais más. Me ha impactado mucho más a un montón de gente a la primera semana, en Instagram, en YouTube también. Y, bueno, la verdad es que no pensé que iba a llegar a tanto. Me han escrito gente, productoras, me han escrito en managers, me han escrito otros raperos para felicitarme. Y, bueno, la verdad es que yo creo que con esto era mucha más fuerza y hacer mucho más trabajo, la verdad. En el impacto ha sido especial. Comparto. ¿Y tú, Duny? Sí, más o menos sin desviarme casi de lo que él ha dicho. La verdad es que te acuerdas que has preguntado si el rap está muerto, ¿no? Sí. Entonces, que se vea y que se comparta o que te escriban, porque es más o menos la misma experiencia que te escriban. O sea, la reacción del público. Rápido, rápido. Exactamente. Entonces, tú dices, ok, vale, yo esperaba… El rap está muerto. Yo esperaba 10, me habéis dado 100, no pasa nada, está muy bien. Sí, esa ha sido la impresión. Alex es arte de raperos, sabemos que también es actor, ¿no? Ha salido en una película de cámara y acaba de salir en la película de Pumacunku. Pumacunku, ¿no? Sí. Pumacunku. Cuéntanos un poco de… yo he estado en algunos rodajes de esa película, pero no he visto el producto final todavía. Cuéntanos un poco, ¿no? Bueno, hace un par de días que lo presenté en otro programa. Sí. Pues, la película ya está, no se ha presentado todavía, no se ha estrenado todavía por múltiples razones, ¿vale? Y bueno, me estáis diciendo gente que al principio del proyecto no se lo creían y no querían invertir, querían ver qué tal iba a quedar después. Sí. Pues, por eso no lo hemos estrenado todavía tampoco en internet, porque pensamos que con lo de la pandemia esta no podemos abrir centros culturales en un sitio de esto, pues queremos estrenarlo en YouTube. Pero tampoco nos lo estamos haciendo porque… por esa gente que invierte y no quiere que se tenga el producto así fácil, ¿entiendes? Pues, pues, tiene ahí su dinero y no quiere así compartirlo tan fácil, quieren estrenarlo y poder venderla, ¿eh? Es eso. No te voy a dar mucho spoiler de la película. Hazme un poco de aquí, ¿cómo acaba la película? Simplemente quiero saber cómo acaba. ¿Quién va a morir? Bueno… Ya no, ya no muere la película. Acaba bien, mira que viene. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién se muere? A ver, pues, no se muere en nadie, se muere el espíritu. A ver, te voy a hacer un poco de lo que es hincapié de la idea. Sí. La historia del guión es mío, ya lo dije también en el programa. tú has escrito el guión de la película sí, la guía original es mía y el guión también con mi amigo Felipe que no está aquí lo que te digo la anécdota fui a acompañar a un amigo mío al hospital porque tenía al hijo desinscrido le faltaba sangre y el único que era de su grupo sanguíneo pues era su padre que es mi amigo y él tiene el cuerpo chorrado de tatuajes y no podía donarle la sangre esa situación a mí me chocó mucho verle a él súper triste que era incapaz de poder resolver ese problema no quise escribir de los mismos pero quería hacer una anécdota una historia que hable sobre los tatuajes y habrá que pensárselo antes de hacerse uno cuando estuve en los rodajes no entendía porque no te había preguntado ahora entiendo un poco la idea que hay detrás es un espíritu el chico que interpreto es Nando se hace un tatuaje porque quiere y puede y no sabe de qué va la cosa se hace un símbolo maligno y es un símbolo maligno que le atormenta hasta intentar matarle ahora tiene mucho más sentido para mí me da más ganas a ver la película la tengo que ir a buscar la tengo que ir a buscar o si no la estrenáis aquí en nuestro canal ya puedes checar el tráiler en YouTube puedes verlo ahí pongo un tráiler te salga algo y vas a ver más o menos de qué va la cosa ok pues creo que esta entrevista ya ha dado más de lo que tenía que dar hemos pedido por panes al final no llevamos pollos pues nada a ti Alex como la gente puede encontrarte en Instagram bueno simplemente buscando con mi nombre Alex Undong Jr. 2 Alex Undong Jr. 2 y a ti Rooney All Star como lo acabas de decir Rooney All Star R-U-N-Y All Star Rooney All Star pues ya sabéis tenéis este programa siempre abierto cuando queráis venir a presentar algo y no sé tenéis algún mensaje para la gente que nos está viendo pues mira no sé decirles a ver animar a la población a que abrase la cultura de empezar a pagar y comprar por música para que el artista también saque cosas bueno ahora mismo la gente tiene acceso a Spotify dentro de Guinea eso es nuevo que se pongan a escuchar música que cobraremos el dinero fuera de aquí pues nada os agradecemos que nos hayáis concedido este tiempo para venir aquí y esperamos que hayan más ocasiones como estas claro y se lo agradezco a ti también a Andoni y a tu equipo que es muy grande yo sigo y like tenéis mi pulgar arriba pues nada vamos allá chau chau Gracias por ver el video.